¿Qué es la ministra de la Cancillería Argentina? Estuvo trabajando afuera porque fue manager de la Secretaría del Fondo de Adaptación y lo hizo muy bien. Y además sé que en Numa le ha dado una discusión por su contribución sobresaliente. Y de ahí viene a asumir la dirección. De manera tal que es una persona muy calificada y que ha ido a las CO2 y que ha ido también a las reuniones intermedias. Y por eso le hemos pedido a ella que se refiera al panorama internacional. ¿Cuáles son, digamos, los principales temas que se han desarrollado desde París? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante para la próxima CO2 de Polonia? Y además todos sabemos que la situación es bastante difícil desde que salió Estados Unidos de las negociaciones y que por lo tanto retiró su financiación. Otros países también la han disminuido o no cumplen con sus compromisos. Y eso provoca cierta reticencia en los países en desarrollo. O sea, el panorama más que modificado, entonces, ¿cómo piensa posicionarse en esas negociaciones? Bueno, buenas noches a todos. Siempre es un placer estar acá en el CARI. Voy a tratar de darles un pantallazo general de qué es lo que se está negociando en estos momentos y se espera terminar en diciembre en la COP24 en Katowice. Ah, tengo una presentación, estoy un poco lejos de ella, por ahí sí. Bueno. Bueno, lo que vemos ahora en pantalla es el camino que se trazaron las partes de la Convención Marco de Cambio Climático entre la adopción del Acuerdo de París en la COP21 y la COP24, que es la COP de este año. Lo que se está negociando en estos momentos es la hoja de ruta o el plan de trabajo, el programa de trabajo para poner en operacionalización el Acuerdo de París. Esto se espera que termine con la adopción de un paquete de medidas, de reglamentos, digamos, para que los distintos artículos del acuerdo se puedan aplicar. Continúe en la COP22 en Marrakech, el año pasado en la COP23 en Bonn bajo la presidencia de Fiji y este año bajo la presidencia polaca en Katowice se espera terminar. Lo que ven ahora en la diapositiva son los grandes temas que reproducen en general artículos del Acuerdo de París y que se están negociando en estas reuniones. Los tres primeros títulos, digamos, son los tres componentes básicos de la respuesta al cambio climático que delinea el Acuerdo de París. La mitigación en emisiones, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, hoy en un plano más de igualdad con la mitigación que en la Convención y que en el Protocolo de Kioto, y el financiamiento o los medios de implementación para que los países en desarrollo puedan llevar adelante esas acciones de respuesta. Todo esto se enmarca en un gran marco de transparencia o de reporte que es lo que es en definitiva el Acuerdo de París. Un marco para reportar acciones tanto de mitigación como de adaptación, como de apoyo financiero, de creación de capacidad, cómo se va a hacer todo esto, cómo se va a transitar desde el sistema actual de los inventarios y de las comunicaciones nacionales a este nuevo sistema de reporte bajo el Acuerdo de París. El balance mundial muy importante, un ejercicio que va a empezar en 2023 y se va a repetir cada cinco años y que su objetivo es tomar un estado de cuál es el esfuerzo global para alcanzar el objetivo último del Acuerdo de París que es mantener la temperatura global en menos de dos grados. Un insumo muy importante de este balance mundial es lo que acabamos de ver, el informe del IPCC sobre el 1.5 y también el diálogo que ha empezado el año pasado durante la presidencia de Fiji entre las distintas partes de la convención que se conoce como diálogo de Talanoa e implica que cada parte cuente los esfuerzos que está haciendo tanto a nivel nacional como subnacional para implementar acciones de respuesta al cambio climático. El mecanismo de cumplimiento del acuerdo para facilitar el cumplimiento y la implementación del acuerdo y también los mecanismos de mercado que como en Kioto están presentes también aquí en qué medida se van a poder usar y bajo qué condiciones. ¿Dónde está Argentina en todo esto? Bueno, a Argentina se le plantea el desafío de siendo un país con emisiones relativamente bajas un 0.7 de las emisiones globales pero con grandes necesidades de adaptación y que van a crecer como vimos como resultado del informe del IPCC como mostrar compromiso con los esfuerzos globales de acuerdo con la política de la actual administración proactividad ser un actor que sea instrumental en esta negociación pero a la vez salvaguardar su situación como un país que está transitando los primeros pasos de una transición hacia una economía baja en emisiones y donde todavía hay mucho por hacer. Y en ese sentido también preservar su agricultura y ciertos sectores que son más sensibles a los esfuerzos de mitigación que puedan venir siendo impuestos. De manera que Argentina hasta ahora después de años en otro grupo coordinando posiciones de 2016 con Brasil y Uruguay en un nuevo grupo de negociación que se conformó en ese año después de la adopción del Acuerdo de París con el que se han hecho una serie de presentaciones conjuntas, escritas, de documentos de posición y se intercambia también sobre otros temas sobre los que no hay posición común del grupo y que ya ha tenido tres reuniones presenciales y vamos a tener la próxima reunión de coordinación en Montevideo el 8 y 9 de noviembre. La última sesión de negociación fue el mes pasado en Bangkok. Fue una reunión intercesional extra que se agregó para trabajar solamente en los puntos de agenda que se relacionan con el programa de trabajo del Acuerdo de París y acelerar la negociación. Los documentos se han venido creciendo en volumen y hay todavía bastante por hacer. Por ejemplo, en mitigación en particular el tema de los indicadores que van a servir para medir el progreso en el cumplimiento de las contribuciones nacionales que son las expresiones de cada país de cómo piensa contribuir a los esfuerzos globales de respuesta al cambio climático es un tema. También el tema de los co-beneficios de mitigación de las acciones de adaptación y de las medidas de diversificación económica a las que se ven con pedidos los países productores de petróleo que son los grandes impulsores de este tema y que ha generado mucha controversia en mayo y ahora en la sesión de Bangkok son algunos de los temas que todavía resta resolver. El tema del reporte de financiamiento también y como telón de fondo que no es algo que se negocia aquí pero sí repercute en la situación de los fondos del mecanismo financiero de cambio climático. El Fondo Verde para el Clima tuvo una reunión la última de este año la semana pasada y finalmente se pudo comenzar a discutir la reposición de fondos del Fondo Verde un tema que venía frenado y que es muy importante para mostrar contiguidad en la provisión de financiamiento para los países en desarrollo. En el GEF, el otro fondo del mecanismo financiero los fondos para el Clima vienen declinando precisamente porque el Fondo Verde es el que se supone que tomará el momento. ¿Qué va a suceder en Katowice, en la COP24? Bueno, la presidencia polaca tiene planeado emitir tres declaraciones de líderes que quiere llegar con estas declaraciones ya negociadas a los dos primeros días que serán que es el segmento de alto nivel a nivel jefe de Estado. Los temas son transición justa hacia una fuerza laboral en una economía baja en emisiones que busca promover este concepto y también pedirle al Fondo Verde que aporte financiamiento en este sentido el tema de movilidad eléctrica y también bosques impulso a las acciones para la preservación de los bosques y pedir al IPCC que estudie la contribución de los humileros para llegar a las emisiones netas cero por el balance entre las capturas de carbono y las emisiones. Los distintos temas están un poco desbalanceados como sucede en toda negociación a este punto y esta negociación tiene la particularidad de que hay mucha interdependencia porque el marco de transparencia abarca todo abarca mutilación, adaptación, financiamiento y al mover una pieza se mueven las demás. Algo que va sin duda a tener un gran impacto en estas negociaciones es el informe del IPCC sobre el que acabamos de escuchar y a esto le va a seguir un llamado fuerte a incrementar la emisión. Las NDC presentadas claramente no nos llevan hacia la meta del Acuerdo de París entonces dos temas que surgen de este informe son la necesidad de que las emisiones globales comiencen a declinar antes de 2030 en un 45 o en un 20 según sea 1.5 grados o 2 grados la temperatura de referencia y con una meta de neutralidad que puede ser el año 2050 o el 2075 según la meta de temperatura y el diálogo de Talanoa va a continuar los países van a seguir presentando qué es lo que están haciendo y sobre todo es muy interesante escuchar lo que las ciudades y municipios las entidades subnacionales están haciendo porque allí es donde hay material muy rico y esfuerzos que al venir de abajo para arriba tienen creo mucha sustentabilidad Estos son los próximos pasos vamos a tener una reunión de agua en Montevideo después dentro del Gabinete Nacional de Cambio Climático del que seguramente les saldrá el ministro Bergman tenemos una mesa de relaciones exteriores donde vamos a hablar un poco de las perspectivas para Katowice y con esto termino muchas gracias ¡Gracias!